...esta Kebson marcando el lugar que él ha dejado vacío. Tiene el retiro de China a favor de Bajo de la Gama, aquí está Juninho. Entra con una engancia, el centro al área, podría Pedrinho, tampoco Chepinho Paulista. El toque de Juninho de Bahiano al defensor que se dio al ataque, Juninho Paulista, Luzario, gol. ¡Gol! ¡Debajo de la Gama! ¡Sensacional el remate de Juninho Paulista! Y el hombre de la selección demuestra todo lo que vale hasta ganar Bajo de la Gama. Bajo 1, Rosario central 0. Casi 20 minutos de la primera mitad, el gol de Juninho Paulista. Este es el mejor lugar para hacer daño de un hombre que le pega muy bien de larga distancia. Aquí está buscando su perfil de izquierda, se salta a un hombre de encima, encuentra un espacio apropiado y provoca desde afuera del área. Un golazo, un verdadero golazo, inalcanzable para el Adriano Estombovino que se tira por las dudas. Se está ganando el Vasco de la Gama con gol de Osvaldo de Giroldo, Junior, Juninho Paulista. 1 a 0, gana el conjunto de Osvaldo de Giroldo. ¡Mensacional realmente el remate del Juninho Paulista! Lo vemos una vez más bajando, se la marca colocando. Acaba a molestarlo Viola, el remate largo del portero. 1 a 0. Hugo González. Ahora Pías. Acá se le va a hacer a Tessi. González. Aquí está Javier Becerra. Al igual del empate del conjunto argentino que pierde 1 a 0 en 21 minutos de la primera mitad. En la medida que se quiere atrás bien, bajo la gama y no le doy espacio para aplicar la velocidad de Javier Becerra, va a ser imposible que por izquierda, Rosario Central, puede intentar hacer ganas. Hay fracción que cometía por llegar a desiempo el defensor. Julio Arbañano, el tiro libre que hacen rápido los argentinos. Bueno, el tiro de González, la infracción. La infracción, el tiro libre frontal a borde Rosario Central. Por eso y por mucho más, la Fiorentina lo compró para el 2001. Hasta tanto se quedará en Rosario Central. Este aquí el González se llama. Número 10 en su parte. Ahora Pías Sánchez. Llega el remate, el rebote. Rafael Macera, que sí. Me parece que tocó un paulo de Miranda. O al menos es lo que sigue la fuente de Rosario Central. Calcomito hizo más distante. Activamente Rodolfo era lo que pedía. Dijo que no el árbitro del partido. Estamos en 23 minutos de la primera mitad. Gana 1 a 0 bajo la gama ante Rosario Central. Le pico mal la pelota allí a Duniño, el paulista. Están reclamando luego por la pierna en alto de Matías Lech. Ahora vamos a encontrar el balón, el balón de Javier Becerra. el balón afuera y un nuevo lateral para Rosario Central es el propio Becerra González, dice que él venga recibiendo una nueva infracción la cometía Paulo Miranda al quinto libre para el equipo argentino y la intención de atacar Rosario Central está tirando ahora a Ezequiel González por la zona izquierda dejando que Pablo Vitamina Sánchez vaya a ocupar una partida en el sector derecho siempre con más características y como resolución ofensiva la gente de los hombres en la barrera el centro debe cerrar una mano dentro del área, clarísima con los punios sale la de Ezequiel González las protestas lógicas de la gente visitantes sobre el árbitro del partido por la mano, aquí la vemos y esto es cenar, porque es mano extendida clarísima y buena resolución de Germán Gerrauda en el fondo, tratando de salir con pelota de una decisiva es Hugo González lo que parece que el González aplica Rafael Macera Tessi, siempre González serían tres hombres acá para Pablo Sánchez el centro para Macera Tessi la cabeza en el momento punto de la salida Jirginho Paulista aquí son los que atacan en el resuelo central siete que defienden en Baja la gana como es ya la niña traducción a Jirginho Ballana que va a seguir el árbitro del partido Matías Leti está en el envidio al puede rematar ahí a González parece que le dice el árbitro ahora el contragolpe de bajo con Pablo Miranda 28 minutos del primer tiempo aquí se le viola aquí está Jirginho Paulista manda la pie con ala Jirginho Paulista aquí es Pedrinho está Miranda dentro del área se atoró con el balón y la salida ahora de Daniel jugador que rellevamos supo ser campeón en 1994 en la selección brasileña salida de Daniel a Díaz llegaba Jirginho Paulista sigue abierto Javier de Serra aquí quiere Ezequiel González está valido en fracción el hombre de Brasil pero Junior Ballana el balón se termina siendo afuera mal táctico no es todavía ese sentado porque viene Daniel Díaz cambiando la pelota prácticamente de la sesión a defensiva para que Jirginho Paulista vaya a picar en todo caso que le devuelva rápidamente a Díaz y Díaz lo pongan en situación defensiva un hombre que rápido en el ataque y se cambian los papeles y eso se puede en el cambio en el ataque cuartos de final de la Copa marcó el gol Donatechi Líñez Paulista entra al segundo puesto el cabellazo llegaba Rivan el remate estaba solamente un metro de la línea Rafael Macera y se vio sorprendido y ahora la respuesta de Básker haga mal el pique de Clemson la combinación con Pedrinho Pedrinho puede decidir en Andela Arciera el toque increíble la acción que desperdicia el veterano Pedrinho tapó con Bolini Pedro Pablo de Oliveira Pedrinho a Seca se perdió el segundo para Básker de Alamo un muy buen petataque no había quedado absolutamente nadie en el fondo en la jugada anterior se había presentado Gerbalo el mismo día y Matías Lechi quedaba solamente Darío Marra se le escapaba en esa combinación Pedrinho quedó frente a Tombolino y se resolvió muy bien segundo Masera Tessi importante el cierre que intenta hacer Darío Marra pero más importante también como el atleta el ángulo del faro el alberto de Tombolino y Jorge el hombre que está suplantando a Bulsu Basti en el arco de Rosario central ese es el Juninho Paulista la marca del Uruguayo Vespa el toque de Viola parece nuevamente Clemson no le pueden contener al lateral debajo el rebote en el argentino acá va el Matías Lechi y aquí la reiteración de la jugada anterior la cual aparece estar en muy celo Masera ahí está todo el mundo adelante está hasta el Vallo que es el que va a disparar Masera tiene que pegarle para el arco la subida del Junior Baiano vuela y atrapa Laureano Tombolini este es el que salió el segundo del bajo de la gama bueno lo que realizaba Masera Kessi la tarjeta amarilla recibe el jugador del equipo argentino por proteger al árbitro no creo que está la que es un me parece que es la partida en el distante o que fue testar Amor es el niño paulista exacto al hombre debajo de la gama por cometer la infracción lo que termina señalando el árbitro del partido el chileno Mario Sánchez los ritos de el arco de la gama estamos en 35 minutos del primer tiempo gana abajo 1 a 0 cabezazo cabezazo pegan al poste si salga abajo la gama no puede Masera Tessi es Miguel González la noche de Miranda Viola remate que rebotaba nuevamente Daniel Díaz ahora De Serra dejando a Masera Tessi cabotibano De Serra termina cometiendo la infracción sobre Cleuson y el tiro libre para los brasileños todo el mundo va arriba buscando en táctica pista el cabezazo que se va a acelerar casi en la unión de poste izquierdo el travesaño de Selton que salvó el vasco de la gama ha cambiado apenas un detalle la táctica Rosario Central le está dando resultado la donantemente de Matías Leti hace medio campo inclusive hacia la delantera ha puesto al conjunto argentino prácticamente en las guardas de Selton la fila equivocada Gergado le entregaba el balón a Pedrinho el hombre de bajo de la gama Juliño Paulista marca de Pablo Sánchez recibe la devolución al ataque Pablo Sánchez en Rosario Central el truce en el momento justo el de Odivane el hombre de los problemas en los entrenamientos de bajo de la gama Juliño el remate termina entregando el balón aquí está Hugo González el remate que está el líder de España por este final de los primeros 45 minutos así está el intento del uruguayo que juega a Rosario Central un balón un balón dominado en la revolución para Pedrinho así que Matías Leti siempre Pedrinho un balón un balón un balón un balón van a buscar van a buscar a Pedrinho siempre dentro del área se acercaba Matías Leti y el remate es Juniño en 10 minutos del segundo tiempo que hizo un gol Juniño Paulista su compañero Juniño quiere anotar otro la cacheteó hacia atrás porque ya no tenía la posibilidad de seguir ingresando el presidente de la hija de la hija de la hija el disparo de la hija el remate de Juniño sensacional el arquero Tombolini potente disparo desde afuera del área aquí está la reiteración y se luce el arquero de Rosario Central ya había anunciado hace dos minutos el mismo de Juniño a Rosario Central desde donde había ido al centro holandés al señor más propiamente aquí recibía Viola el remate del esfuerzo Laureano Tombolini tenemos la reiteración del disparo de Gersinio Paulista afuera y se tiró para que no tocara el ataque lateral de la red pues ya se había dado cuenta que no podía impedir el tiro de Chino que ahora se viene desde el ritmo del todo derecho en ataque de Bajo de la Gama lo sigue que sigue siempre Germán Garbaudo al cuerpo lento Viola el hombre de Bajo de la Gama el tiro vecino sale el portero muy bien calcula la trayectoria del balón está le jugando Laureano Tombolini se apresura Paulo Miranda muy bien el balón aquí el niño paulista la narca debe serra la infracción está le jugando Matías Lechis para superar Clebson puede rematar al arco siempre Clebson y un niño el disparo muy débil directo de la ubicación en siete minutos de Antonio Augusto Ribeiro de un niño esa vez muy débil hay más Paulo Miranda González Sergio González no tiene que jugar Sergio González el toque de Pedrinho lo buscaba de un niño paulista cae paulista nadie le toca el hombre que va a hacer la gama el rebote que va a quedar a Juninho puede rematar prefiere el toque con Juninho paulista estaba Viola dentro del área el remate final que se va desviado nuevamente de Clebson apareciendo luego de los primeros diez minutos del primer cifr hubo dos errores en la zona defensiva de Rosario Central el Máncer Baudo y Matías Lechis le había dejado la pelota libre para circuito de Limeira Giorginio paulista el ataque nuevamente a Rosario Central aparece recuperado ya el líder de esta llegaba Giorginio paulista si está González y se quiere González empezando la diagonal puede rematar Vespa González abierto Macera Tessi el disparo no contiene el guarda meca da rebote Gelton el disparo y una vez más espectacular luego del remate lo que hizo Gelter la refiere de Vasco y salva el gol del empate en dos ocasiones porque primero había llegado el remate de Javier de Serra bien perfilado por la izquierda alcanza a tocar en la segunda en la rebote la va a tocar como viene pelota pegada al piso va a rebotar y la pelota va a buscar el ángulo superior derecho de Celton da Silva que tiene una excelente resolución allí también en la segunda ocasión se salva el Vasco la da que es difícil para un guardameta que es sacar ese equipo de balones luego del piche otra vez con los puños Gelton figura en el partido la marca de Clemson sobre Cecil González Rosa Viola y menos que vino con respecto a lo que le había hecho en la primera parte en los cambios de Luis Claudio ni al este de Oliveira ni si son le cambiaron la cara a este partido en el equipo de Osvaldo de Oliveira ya preocupación es para la vuelta eso ha terminado aquí en el sábado de Januario el Vasco de la Gana ha ganado este fin